¡Sí! Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo que en Donbappet. Yo soy Norte y en esta ocasión os vengo a hablar de un RTA reconvertido en la segunda versión del Voluna V2. Ya os hablé hace tiempo del Voluna V1, os voy a dejar si me acuerdo el vídeo por aquí o por aquí, nunca me acuerdo, creo que es por este lado por donde sale el puntito con la tarjeta para poder verlo. Un atomizador que a mí me dejó un sabor agridulce, ¿vale? Porque tenía algunos fallitos que, bueno, para mí eran bastante importantes y me molestaban bastante, aunque luego en lo que es rendimiento y sabor funcionaban muy bien, pero bueno, había cositas que a mí me chirriaban. Y que en esta versión V2 pues las han arreglado y han mejorado pues bastante bien, la verdad. Es un atom de 25 milímetros de diámetro construido en acero, capacidad del tanque de 3,2 mililitros, o sea que no está regulado para la TPD aquí en España. Una construcción de las resistencias que es súper sencilla, o sea, post-3 velocity que ya vais a ver ahora cuando acerquemos la cámara. Un montaje realmente fácil, de verdad. Producción de vapor increíble, muy parecida a la de un RDA, o sea, tiene un vapor bestial. Muy buen sabor, fácil rellenado, o sea que tiene unas cualidades muy, muy buenas. Que no me voy a enrollar más. Acercamos la cámara, os enseño un poquito cómo viene presentado y sus características y seguimos charlando. Bueno, pues por aquí tendríamos este Voluna V2, mirad qué packaging más original, así como con este recipiente redondo, como si fuera una rueda y con una asita por aquí para poder llevarlo. Es una asa de goma y la verdad que está muy chulo. Por aquí tenemos una pegatina para indicarnos el color. En este caso, este, veis que tiene ahí los brillitos, sería el rainbow, el color arcoiris. Y por aquí tendríamos el color plata. Por aquí, por los laterales, pues tenemos Asmodus así grabado, pegatina con el código QR que nos llevará al producto y el ras que gana para el código de autenticidad. Y por la parte de atrás, pues tenemos el contenido de este paquete, advertencias de seguridad y, bueno, pues los típicos logotipos de no tires a la basura, reciclarlo, comunidad europea, producto para mayor de 21 años porque esto es americano y, bueno, pues todas esas cositas. Para abrir este Voluna V2, ¿vale? Tenemos dos opciones. Lo suyo y de la forma en la que lo han diseñado es que desenrosquemos por aquí y por la parte de abajo, hacemos un medio giro y tendremos acceso. Pero tendremos acceso por la parte de atrás, ¿vale? Que es un poquito raro. Yo creo que esta gente de Asmodus ha dicho, yo creo que nadie se da cuenta que siempre debajo del corchopan metemos los accesorios, hay gente que nunca lo ve y el manual de instrucciones y todo lo demás. Pues ahora lo vais a ver, vamos, por huevos lo vais a ver. Y tenemos acceso siempre por la parte de atrás. Y la otra opción es empujar por el medio, hacemos el medio giro, ¿vale? Y empujamos todo por aquí por el medio y sacamos esto por aquí por la parte de arriba. Pues tendremos acceso directamente, como siempre, primero al atomizador, ¿vale? Por aquí tenemos esta Asmodus, esta Voluna en plata. Tendremos un Pirex de repuesto, ¿vale? Es el mismo Pirex, no tiene mayor capacidad, 3,2 mililitros. Y ya pues por la parte de abajo a los accesorios, como siempre, nuestra llave Allen por aquí, una bolsita con tóricas y con tornillos, que ahora os voy a enseñar. ¿Vale? Tenemos estas dos maneras de abrirlo, que es un poquito raro este packaging. A mí la verdad que me ha sorprendido bastante. Y aquí tendríamos estas Oni Coils, ¿vale? Que son unas Fused Clapton de 0,3 ohmios y están construidas en full NI 80. Y bueno, pues por aquí tendríamos los dos Volunas, en este color Rainbow, que la verdad que es muy bonito, y en este color plata. Y lo tenemos disponible en todos estos colores, que os voy a poner ahora mismo por aquí. Lo tenemos también en color dorado, en plata, en Rainbow o en negro. Y cualquiera de ellos es muy bonito, y en estos dos la verdad que no sé por cuál decidirme. Yo creo que me voy a quedar con el Rainbow, porque no tengo ningún atomizador en Rainbow. Y la verdad que es bastante chulo. Si empezamos a mirar este Voluna V2 por la parte de arriba, pues tenemos este Drip Tip 810, que ahora mismo está un poquito duro. Lo he tenido que sacar con los dientes porque no era capaz. Pero mirad, por aquí tenemos este Drip Tip 810, con las tóricas en el propio Drip, ¿vale? O sea que podéis ponerle cualquier Drip Tip 810, pero que tenga las tóricas en el Drip, no en la base. Que por ejemplo, si no me equivoco, el Dow tenía las tóricas en la base. Así que tened cuidado con eso. Y si seguimos por la parte de abajo, si empezamos a girar, tendremos una marquita que es esta de aquí. Veis por aquí, que si la empujamos tendremos acceso al llenado de nuestro Voluna V2, al módulo de rellenado. Que veis que forma más cómoda de tener acceso. No tenemos que estar desenroscando, no tenemos que estar haciendo grandes virguerías, sino de una manera súper rápida. Tipo claromizador, ¿vale? Como los TFU V8 y los NRG Tank y todos estos tanques. Todos estos claromizadores, pues de una manera súper rápida, tendremos acceso al módulo de rellenado. Esto también nos va a evitar, ¿vale? Que al enroscar la tapa, que suele ser, o sea, los RTA suelen venir con la tapa que la desenrosca, si la agua se va a enroscar. Así no le metemos aire a nuestro tanque, ¿vale? Y no se nos escapa por las salidas de ventilación. Esto es una cosa bastante buena. Como punto negativo que voy adelantando por aquí, pues que se abre de una manera bastante fácil, ¿vale? O sea, imagino que con el tiempo esto se va a dar más de sí y pues se abre fácilmente y no sé yo si tendremos problemas con las fugas. Ya os contaré. Si seguimos por la parte de abajo, pues tenemos nuestro tanque de Pirex, capacidad de 3,2 mililitros. Por aquí tenemos el logotipo de Asmodus, ¿vale? Y el logotipo de Asmodus por el otro lado también. Y si seguimos por la parte de abajo, pues tenemos esta ventilación, ¿vale? Que tiene tope, así está completamente abierta. Y aquí completamente cerrada. Y que si tiramos de ella para abajo, pues la podremos quitar para poder limpiarla. Y aquí tendremos otra tórica, que son también las que nos vienen en la bolsita de repuesto para poder cambiar, ¿vale? Y así podemos limpiar nuestro voluna de una manera mucho más fácil, o sea, quitando esto. Y si seguimos por la parte de abajo, pues tendremos los típicos grabados, voluna V2, Asmodus, la Comunidad Europea, no lo tires a la basura, ¿vale? Y no nos viene el número de serie, qué cosa más rara. Y por aquí tendremos nuestro pin, ¿vale? Que está bastante sobresalido, lo podemos usar en mecánicos si quisiéramos, ¿vale? Y bañado en oro para mejorar la conductividad y evitar la corrosión. Y si desenroscamos por aquí, por la parte de abajo, tendremos acceso al módulo de las resistencias, ¿vale? A nuestro housing de este voluna V2. Mirad qué postes más chulos, ¿vale? Con unos agujerotes bastante grandes, tipo Velocity, ¿vale? Pero torcidos. Estos son muy cómodos para montar nuestro setup. Vienen por aquí los tornillos, tendremos los tornillos por aquí, todos los tornillos Allen. Y bueno, por aquí tendremos la subida de la ventilación, una ventilación bastante anchota también, que comunica con esto, por supuesto. Y por aquí, o sea, meteremos el algodón y tendremos bastante capacidad de algodón también. Me encanta que sea también bastante anchote para que drene bien, ¿vale? Para que tenga un buen drenaje. Y las resistencias que le voy a poner en esta ocasión son unas R2 de Coils que están en pruebas todavía, ¿vale? Mirad que no tienen ni siquiera tarjetita, ¿vale? Son unas Falcon Dual. Creo que ya os enseñé en otro vídeo las Falcon Single, ¿vale? Porque las Falcon Air las tiene para Single Coil, ¿vale? Una resistencia que da 0.18, si no me equivoco. Y ahora he hecho esta para hacerlas en Dual Coil, que dan una medición de 0.12. Y si funcionan bien, yo las voy a poner a prueba ahora también, pues las sacará al mercado. Y bueno, pues R2 de Coils, ya os he hablado de él hace tiempo. Como siempre vais a tener en la descripción del vídeo los métodos de contacto de R2 de Coils. Y tendréis disponibles estas resistencias también en Saimos Vapor. Ahora mismo se están comercializando solamente en Saimos Vapor Villalba o en Saimos Vapor Segovia. Mirad qué maravilla de resistencias. O sea, esto es, vamos, joyería fina. Mirad qué bonitas que son. No las puedo acercar mucho, pero mirad estas resistencias lo que son. Con un clactomizado que es una pasada, ¿veis? Es como un hilo plano que también va haciendo así alrededor de la resistencia. A mí estas cosas es que, vamos, me vuelven loco. Yo no sé, la gente que dice que no le gustan las resistencias artesanales o que no las paga, vamos, yo no lo entiendo. Porque yo no me pongo a hacer esto ni locos. No tengo yo ni el tiempo, ni la paciencia, ni la mano para hacer esto. Y para hacer ese tap, pues de una manera muy sencilla. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner una patilla en el agujero de abajo y una patilla en el agujero de arriba, ¿vale? Las presento un poquito así, la pongo encima más o menos de la entrada de aire, donde yo vea, voy a dejar un poquito de distancia porque luego las voy a bajar un poquito, pero más o menos yo creo que ahí están bien. A ver, voy a apretar un poquito. Perfecto. Perfecto. Y ahora con una guía voy a meter aquí esto aquí y la voy a llevar más o menos a donde estaría en su sitio, que es aquí, encima de la entrada de aire. Bueno, yo creo que la voy a meter un poquitín más simplemente, ¿vale? No la voy a meter mucho más, pero un poquito más sí, porque a lo mejor para que no dé con la campana, aunque yo creo que aquí ya no tocaría, yo creo que no tocaría ni de broma, pero la voy a meter un pelín más. Bueno, pues yo creo que ahí está perfecta y vamos a cortar el sobrante. Pongo el dedito delante para que no salga disparado y me agujere la pantalla del ordenador y cortamos las patillas. Perfecto. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo con la otra resistencia, la ponemos de la misma manera y ahora volvemos. Bueno, ya tenemos puestas las dos resistencias, mirad, más o menos a la misma altura, bien separadas para que no toquen ni la campana ni tampoco los postres, por supuesto, para que no hagan corto. Y ahora lo que vamos a hacer es estabilizarlas. Bueno, pues ya tenemos las resistencias estabilizadas, mirad cómo se encienden de dentro hacia afuera, de manera estable, sin puntos rojos, ¿vale? Y ahora mismo pues está el mod a 90 vatios y da unos 3,20 voltios, una cosa así, 3,18. Y se han quedado en 0,11, que yo creo que dependiendo del mod pues marcará 0,12, incluso 0,13. Pues ahora vamos a esperar a que se enfríe y le ponemos el algodón. Bueno, ya tenemos puestos los algodones, ¿vale? Más o menos, como podéis ver, los hemos cortado a la altura de la base, los hemos peinado un poquito, me he dejado este para poder peinarlo. Yo siempre sujeto por este lado para que no se mueva y pongo la uñita y peino el algodón para descompactarlo y que no se haga pelota. Lo peino bien. Y como siempre me salgo de plano. Bueno, y ahora una vez que esté todo bien peinado, pues cogemos y cortamos el sobrante. Y ahora con las pinzas estas de punta fina vamos a ir metiendo cada extremo por su orificio. Perfecto. Y vemos que no quede apelotonado, ¿vale? Vemos por aquí también que no quede hecho pelota. Este queda perfecto. Y hacemos lo mismo con los cuatro extremos. Ahora mojamos bien los algodones, los saturamos. Comprobamos qué tal tira. Esto zurra. Le ponemos su campanola. Deslizamos la tapita y rellenamos. Y vamos a probarlo. Bueno, ya habéis podido ver que este Voluna V2 es una mala bestia en producción de vapor. Y tengo que decir también, que eso no lo podéis ver en el vídeo, que en sabor es muy, muy bueno. O sea, me ha encantado el sabor de este Voluna V2. Y vamos a hablar un poquito de sus características. Como bien comenté que en la introducción del vídeo, el montaje, como habéis visto, el montaje de las resistencias con esos postes Velocity, además como en forma de cuernitos, es súper sencillo porque pones una patilla en la parte de abajo, otra patilla en la parte de arriba, y las otras alberrés. Y es súper sencillo el montaje. Hacía tiempo que no veía yo un atomizador con postes tipo Velocity, aunque no sean rectos. Y es, vamos, sencillísimo para el montaje. Incluso para las personas que no hayan montado nunca un RTA, se le va a resultar bastante fácil. O sea, que es bueno para los iniciados en el mundo del RTA. Aunque también esté muy de moda ahora los tanques sin postes, o sea, postes LED, que para mí es un gran descubrimiento y me gusta muchísimo porque es muy fácil montarlos también. Clava las resistencias, como en su hermano gemelo que es el Doug, que vamos a hablar próximamente de él. El próximo vídeo será de este Doug, también de Asmodus, que como digo, son atomizadores muy parecidos, con algunas diferencias de montaje y tal, pero el rendimiento es igual. Otro punto muy cómodo de este Voluna V2 es su rellenado por la parte de arriba. Ya habéis visto que es deslizar, tipo TFV8 de smoke, de este tipo de atomizadores que suelen venir con este tipo de rellenado de tapa deslizable. Muy bien por este tipo de rellenado porque tiene una cualidad que a mí me encanta y es que no mete aire al tanque cuando estamos rellenando. Porque ya sabéis que si desenroscamos la tapa de un atomizador, le echamos nuestro líquido y luego la enroscamos, también lo que estamos haciendo ahí es que le estamos metiendo aire a nuestro tanque a presión. Y cuando cerramos, ese aire tiene que ir a algún lado y suele ir a las salidas de aire y es cuando se mea nuestro atomizador. Pues con este Voluna V2 esto no va a suceder. Y también tengo que decir un puntito negativo que tiene esta tapa y es que es bastante blandita. Sí que es cierto que cuando la ponemos en su sitio tiene como una tórica que hace que se quede quietita. Pero sí que es cierto que alguna vez cuando lo he llevado en el bolsillo o en el bolso, pues es muy fácil que esto se empuje con cualquier cosa y que cuando lo saque del bolsillo esté destapado. Por suerte nunca se me ha salido el líquido, pero si se destapa y se vuelca nuestro atomizador, pues va a pasar como ahora que soy muy listo y se ha salido un poquito de líquido. No lo voy a poner como un punto negativo muy malo porque es que de verdad que me encanta este rellenado del Voluna V2. Es súper sencillo y sobre todo que es algo que me encanta que no le mete aire al tanque. Que es que es un fallo común entre muchos tanques, entre los RTAs, porque es que se suele fugar y es una jodienda, hablando mal y pronto, cuando le metes aire al tanque y al final hace por aquí plop y se sale todo el líquido por las salidas de aire. O sea que muy bien por esta etapa. Tenía que haber sido un poquito más dura o haberle puesto algún tipo de cierre. No recuerdo ahora mismo qué atomizador era. Yo creo que era algún TFV8 o TFV12. Que al hacer clic también tiene como una presilla que engancha o como una bolita, algún tipo de cierre que lo hace más fijo. O como el cascade si no me equivoco que tienes que levantarlo un poquito, o sea para arriba y luego sacarlo. Pues eso hubiera estado muy bien para evitar que se te abraque en el bolsillo. Pero bueno, me encanta el rellenado. No lo voy a poner como un punto negativo muy fuerte pero es flojita y se puede abrir en el bolsillo. También hay que tenerlo en cuenta. Otro punto negativo que tengo que ponerle a este boluna y es algo que me ha pasado durante estas semanas que lo he estado probando. O sea me ha pasado siempre, o sea no ha sido una casualidad, sino es que siempre me ha pasado. Y es algo que no pasa con el Dow y es que condensa muchísimo en la base. O sea seguro que si yo ahora mismo le quito el atomizador a este mod, seguro que tiene condensación en la base. Y esta es otra cosa que pasa cuando quieres desenroscar y es que la tapa también se abre. Mirad, o sea es algo que suele pasar. Y efectivamente mirad como está esta base de condensada. Es una condensación bestial. O sea no entiendo por qué pasa con este boluna y no pasa con el Dow. Yo por ejemplo tengo siempre la costumbre casi todos los días, o sea bueno siempre que lo estoy usando, cada cierto rato tengo el top o la manía de desenroscar el atom y limpiar la base para que no se pase líquido. O sea es una manía que yo tengo, no lo hago solamente con esto sino que lo hago con todos. Pues por suerte nunca me va a pasar nada y no me molesta demasiado porque lo hago con todos los atos. Pero sí que es cierto que este siempre está condensando en la parte de abajo. No sé por qué. Y de verdad quiero que me comentéis en la caja de comentarios si os pasa a vosotros también si habéis probado este boluna V2 y si también os condensa tantísimo como me condensa a mí. Es que es una barbaridad. Y poco más que comentaros de este boluna V2. Os dejo como siempre en la parte de abajo en la descripción del vídeo los enlaces a la página de Asmodus para que podáis ver este boluna V2, sus características y que os informéis un poquito más de ellos. Y por mi parte nada más. Recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho aquí en la parte de abajo en el botón rojo que pone suscribirse. Darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Darle a me gusta si os ha gustado este revisado, la verdad que se agradecen mucho. Y dejarme abajo en la caja de comentarios pues todo lo que queráis. Quiero que me contéis por favor si os pasa a vosotros también lo de la condensación en la parte de abajo. Qué os parece de sabor este boluna V2 y su montaje. O simplemente si me queréis dejar un saludo. Yo soy Norte y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Suscríbete!